Seguramente serán un buen recuerdo. Con estos, todo lo que se pueda dividir. El partido dura 90 minutos, pero sus repercusiones se sienten durante meses y hasta años. Así que nos invitamos junto con el Dr. García que no se despeguen, porque este encuentro verdaderamente sacará chispas. Los más de 80 mil espectadores hacen que el escenario sea realmente increíble. Aquí les va un dato curioso. Este terreno está a más de 2 kilómetros sobre el nivel del mar, lo que le da una interesante dimensión a cualquier partido que se juegue en este lugar. ¡Doctor, suena el pitazo! ¡El portero se encarga de ella! ¡No! ¡Se la quitaron! ¡Qué buena jugada! ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Avanza con todo! ¡Fierraso descomunal! ¡Otro disparo! ¡Contra el remate también fallido! Estos escuincles están inspiradísimos y han generado un montón de oportunidades para gol. ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Susperar! ¡No! ¡No! Se la consiguió arrancar de los pies Álvaro Fidalgo Esta es la buena Arremete con su juego Muestra piernas pero al final nada de éxito Jonathan Dos Santos Quiere quitárselo y lo consigue Se ve que lo disfrutó Disfrutó mucho esa disputa Y se disfruta aún más cuando se gana Al final nunca encontró espacio suficiente Para realizar el disparo a Porterí Se plantó bien y logró hacerse Con el esférico Sigue avanzando Oportunidad de gol Gol doctor Quiero llorar de la emoción Agárreme por favor América anotó el primer gol Es impresionante sin duda alguna Impresionante Pensó rápido y corrió rápido Los defensores nunca pero nunca se le pudieron acercar Número 33 Número 33 Hace sido trascendental Bueno Puedo asegurar que el volumen de la multitud aumentó un poco Pelota controlada Atención con esta La agarró sabroso La agarró sabroso Por un momento todos aguantaron la respiración Hay una admirable simplicidad en todo esto Por un lado tenemos a la voluntad corriendo Y por el otro se encuentra una defensa tenaz Y aquí se terminan los primeros 45 minutos Es obvio que la ventaja que llevan Hay que atribuírsela principalmente a sus delanteros Pero también hay que felicitar a los mediocampistas Y por qué no a los defensivos Todo el equipo ha estado muy bien 1 a 0 al descanso A ver en el complemento cómo se ponen las cosas Los jugadores están entrando al campo de juego Los jugadores están entrando al campo de juego Una vez más a jugar Bueno Tal vez sea suficiente con el 1 a 0 Y el equipo peque de precavido Y ponga más jugadores a defender Para no exponer el resultado Podrían equivocarse al hacerlo Ya veremos Señoras y señores Ese es un ejemplo De lo que no se debe hacer En un contraataque Estamos hablando De esas oportunidades Que no puedes echar por la borda Cuidado que esta es muy buena Paul Así es El árbitro la ha concedido correctamente Le muestran la tarjeta amarilla Muy buena decisión por parte de Puma Tsunami Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina Por delante No Lo tienen que hacer de esta forma Se metió en camisa De 11 varas Y se marcó el tiro libre Hay un cambio en el campo de juego Número 12 Lo reemplazará Número 22 Salvio Por los costados Quizá tengan mejor suerte Ah Que excelente toque Tiene una linda chance Aquí hay una posibilidad La defensiva parece estar reaccionando Y le pega portería Gol Está adentro El gol es para celebrar Esto es espectacular Han ampliado la ventaja A dos goles Una vez que retomaron la posición Fueron decididos Rápidos y verticales Eso es lo que tiene que hacerse Cuando se juega la contra Convertido en el minuto 78 Número 33 Y ahí viene otro cambio más No existe ninguna sorpresa Con esta modificación Se veía cansado Y con problemas Para mantener el nivel Número 9 El equipo se ve muy cómodo En la cancha Número 16 Entran Número 17 La intercepta sin problema Llegó sin mayor problema Qué buena bola la han colocado Sigue avanzando Los Santos Ahí está el gol Ahora están arriba por tres Y parece que el partido está liquidado Una exquisitez de jugada La hizo solito Con del América Convertido en el minuto 85 Número 6 Vuelven a sacar del medio El resultado parcial Es 3-0 Sin duda Son el mejor equipo En la cancha En este momento Y seguramente Buscarán hacer Mucho más daño Todavía Milagrosamente le llegan Los Santos El portero salva al equipo De forma impresionante Un despeje Digamos decente Lloro a Tonto Santos Qué bien se la robó Ese balón está largo Una jugada con muchísimo El árbitro suena su silbato Se acabó Hay muchos aspectos positivos Que pueden sacarse de este partido En especial su gran actuación En ataque Vimos llegadas Y definiciones de gran clase Club América Dejaron muy en claro Que nada les valía Más que el triunfo Este tipo de duelos Siempre son complejos Y no es solo cuestión De forma, clase o estilo Es acerca del orgullo Y los jugadores Hoy lo manifestaron De forma impecable Señoras y señores Visiten nuestra Nos vamos Sus amigos Luis García Y Cristian Martino Les agradecen su preferencia Que tengan muy buenas noches Luis García Ha sido un honor doctor Contento como siempre Señor Martino Gracias Gracias